Estas grabando en esquina, no hubieras hecho vos, bien chico, en ella. Oye, o si se acordó, ya vamos a ir a los temblores. Eso no es el volcán. Cómo no, el volcán es. Cómo no, mira la humarola, lundica. Andas tomando de llave, porque aquí no tienes. Es que, hablamos del volcán, para que me déjimelo después. ¿Qué es la llave? 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 ¿Cómo se ha quedado ahí? Mira, cómo se ha quedado ahí. Mira, cómo se ha quedado ahí. ¿Y la cantidad de ceniza? Tiene que caer, pues. Lo más seguro es que nos caiga a nosotros. Las rocas. Lo más seguro es que nos caiga a nosotros. La gente es pendiente, todo lo que va a pasar a nuestro hombre. Se ve a una panca. Mira, mi cabalito ganó pan de los ojos. ¿Qué pasa? 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 Me avisa ahí, alguien. Mira, qué parte, qué bonito. Qué bonito ahí, él se está dando galán ¿No ha salido la tierra? No, está para arriba Hombre, mira, está echando más, mire Ah, pues sí, todo ese río que se hace Aquí hay un mazón que va aquí, ¿de qué lado? Calidad, agua Oiga, oiga Eso es para ir a entender esas cosas, pero... Miren cómo bajas esas nubes Mami, yo nunca había ido, ¿no? Mi abuela menciona el de Izalco, pero dice que... Eh, este, el de Izalco no fue así, yo... No Esto es... Esto es único Ahí, háblale a Lazarita, a Marigenia, a tu hermano Vengan a traer Ay, a ti te pude morar dos minutos por la... ¿Eh? ¿Eh? No es igual, pa No, oye, aquí me quedo, el señor dice ya llegó la hora Miren las noticias que salieron de los ancianitos que llegan a la cuarta ¿Cómo, por lo que estamos haciendo? El jefe y el arte, por lo que usted Los pobres ancianos están los más seguros en este momento ¿Ves? 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 Es el nombre que grite, mamá ¿Ahhh? ¡Grande, grito! ¡Échese un grito! ¡Grite! ¡Grito duro! ¡Un grito duro! ¡Ay! El chichito. Con las tormentas que han caído. La gente quiere acercar. No, ya la sacaron. Toda la señora, ya la sacaron. Todo el mundo quiere hablar. Ay, mi abuela. Ay, ya está así. La nube aquella blanca. Uy, todo esto es. Sí, todo esto. Estar pendiente por el terror. Sí. Mejor es desconectar. Sí. Es que no sentimos. Venite para acá. Toma la pared y jala. ¿Y eso es de agua o será de los huesos? Los huesos. Los huesos. Agua. Es del volcán. 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 Cuando estaba saliendo el primer humo, se veía como que era un avión que iba a despegar. Es del volcán. 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 Tenía ketchup. Señora Chaveta, está más nerviosa que te hacer. No arrepanzó él. No se sare. No. ¿Viste la cara de la prima? Sí. ¿Cómo nos ha quedado una mano? una cora de dulce también, y una vaciosa le voy a hablar a él en este momento lo que podemos oír es que están cayendo cenizas, gotas de cenizas del volcán, grandes gotas de cenizas esto que se ve, no es lluvia, es pura ceniza, gotas de cenizas todas las cosas soy de b menu, es olorecto para las reglas deuluo, que es el río que cubre rosas en el centro, que además es el ambiente, se está IPSlaughs Gracias. 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 ¿Qué pasó? Aprovecha a ver que no lo vuelve a haber decidido. Sí, hombre. Gracias. Gracias. Axel, ¿qué pasa, Axel? Hola Carlita Ya estuvo el mami Ya estuvo Eso era todo ya Prácticamente estoy preparando Esa es una ceniza Ahora está expulsando energía Oye vos ¿Cómo estamos? ¿La Marcela anda con vos? ¿Ya viste la onda del volcán? ¿Qué es la Iglesia? ¿Como es? ¿Como es? Jajaja, cabal Ah, cabal Ahí él le hablaba a Marcela y está presindo Porque es cosa Vamos a abrir la casa. 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 Sí, sí, todos están adentro, fíjate, no vaya a ser... Pero quizás no saben todavía nada. No, no saben. Ahorita estar en emergencia es la mera gente, el volcán. Sí. No, no ha venido. ¿Y eso es agua o no? O sea, el volcán que está tronando. Puede. Sí. ¿Dónde está acá? Pero así va. No se hace risa. Nosotros veníamos desde aquí. Se siente el olor también, ¿no? No, no sabe. Es que hoy no va a ser necesario estar en cuarto. Yo iba con la... Ya iba a tener las cosas cuando llevo a la casa. Cuando yo iba, cuando yo iba por ahí estaba haciendo erupciones. Así no me pierde. Toda la mala vida. ¿Usted qué está haciendo erupciones? No creo, creo que no ha temblado. Ya que ya para el comer en Italia no le pagamos. Por solo que la erupción no es suficiente. El sueño oculto. Y ya se regó hasta aquí. Guache, tiche. Guache, ¿qué va saliendo allá? No, la que va saliendo por aquí. Mira, manita. Mira, manita. ¡Uy! ¡Mirá, manita! ¡Mirá, manita! ¡Sale un relámpago! ¡Sí! Ajá. ¡Está tronando ahí! ¿Dónde está más oscuro? Por aquella parte, ¿sabes? El relámpago, lo más oscuro. ¡Pá! ¡Se alegra, sí! Yo no estoy en efecto. Pero eso, eso es. Eso es. Eso sí es de... El trueno. Por la cuestión de la nube. Está revolviendo ahí con la nube. ¡Ahí está! ¡Mira! 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 Música Calma, abisito. Bien, aquí estamos observando pues un vehículo en el cual pues está lloviendo ceniza, se siente pues un fuerte olor a azufre. Aquí podemos ver un vehículo prácticamente cubierto de ceniza. Este autobus viene de Santa Ana, se puede observar pues como la ceniza pues está más violenta en ese sector de este bus que venía de Santa Ana, prácticamente cubierto de ceniza. Un vehículo que está prácticamente parqueada en frente de la iglesia, aquí tenemos cubierto prácticamente pues el vehículo de lluvia con ceniza, con un fuerte olor a azufre. La lluvia pues está intensificando en esta mañana cerca de las 8 y 30, pues hizo erupción el volcán de Santa Ana, cual pues levantó bastante agua y ceniza. Aquí la gente pues cubriéndose de la lluvia. Ahí podemos ver a la familia pues un poquito afligidita, la gente pues tiene un poquito de pánico. Claro, estas situaciones pues no son normales y tienden a ser pues y a escandalizar pues a la gente. Aquí estamos viendo los vehículos pues que ya van en partida. Van en partida, ya se oyen las alarmas de la Cruz Roja, vehículos que prácticamente están saliendo y evacuando ya la zona de Huayúa. Bueno, lástima, hoy teníamos un festival de bandas pues prácticamente queda suspendido por la situación que se nos presentó en esta mañana de la erupción del volcán. Miren aquí, prácticamente sus bandas pues tienden a retirarse ya por esta situación anormal propia de la naturaleza en la cual pues van cubiertos completamente de ceniza. Se puede observar prácticamente cubiertos de ceniza pues todo lo que es la capota del bus. Lástima pues se nos venían con todo el entusiasmo los muchachos de las bandas pues ya. Aquí los tenemos, todo esto pues cortecía de Canal 15. Los buses pues van en huida prácticamente cubiertos de ceniza y que pudiéramos esperar con esta situación anormal que se nos iba a presentar en esta mañana de desfile. Podemos observar pues toda la ceniza que está cayendo con esta lluvia tremendamente ácida. Se puede observar la calle llena completamente de ceniza. La gente pues está evacuando. El festival pues ya lo dijimos se suspende prácticamente. Y aquí pues nos estamos trasladando a nivel. Ya vemos a los señores de Policía Nacional Civil, cuerpos de socorro que se están poniendo pues en situación de alerta. Pero las razones pues como ustedes lo ven son muy comprensibles y cualquiera pues entendería la situación que nos ha puesto. Y por buscando pues de bienestar de todos hemos tomado bien. Surprender definitivamente el festival de bandas hasta un nuevo aviso. Repetimos. Estamos viendo ya la gente pues evacuando prácticamente cubiertos de ceniza los señores. Salida de agua hacia el exterior en la cual pues podemos observar de que es completamente ceniza o lluvia ácida en la que está saliendo pues por la evacuación del aviso. El vehículo de turbonete el cual pues es blanco en su color original. Podemos observar como está completamente pues cubierto de ceniza o lluvia con azufre. Aquí tenemos otro vehículo pues el cual está cubierto también de ceniza. La gente pues está poquito alarmada por esta situación que se nos ha presentado. Nunca quizás habíamos vivido acá en Guayú. Gente con sus negocios que se habían preparado para este día. Aquí observamos el vehículo de la Policía Nacional Civil en el cual pues desgraciadamente pues esta situación se nos presentó. Contra las situaciones de Dios pues no podemos hacer nada. Así que bienvenido pues también a estas situaciones. Gracias a Dios pues no ha creado pues ningún tipo de víctima. Y por el contrario pues agradecemos a Dios de que esta situación pues se nos haya presentado de esta manera. Aquí vemos a los muchachos de Guayú Turco y de Turbonete. Aquí refugiándose pues de lo que es la lluvia. Con ceniza y lluvia. Lluvia parte de los andenes. De la calle Mercedita Cáceres los cuales pues están cubiertas completamente de ceniza. Adicionales pollitos pues cubiertos completamente de ceniza. ¡De la calle Mercedita Cáceres los cuales están cubiertas! ¡Estoy bonita! Ahora aquí vamos azar los dos. ¡Dónde es la calle Ty committee! ¡Prime! La que es la calle hay que hacer los dos. De la calle Mercedita Cáceres los cuales quedan tres horas de desnas... ... del hablar del Nueva Lemituca. ...por cualquier cosa. Aquí estamos con un señor de Eclesiastes Impactante pues las imágenes que estamos teniendo Caritas de desconsuelo, caritas de aflicción Gente que esté evacuando, gente que quizás está buscando el auxilio de los cuerpos de socorro No es un naranja Está bien terrible, está cayendo este ceniza Quizás es peor allá en la zona de los naranjos Ha caído más ceniza por allá Aquí vemos a pobladores de Cantón Los Naranjos Cubiertos completamente de ceniza Imágenes que de veramente no nos quisiera, no quisiéramos reportar La verdad se ve el sufrimiento, el dolor en cada uno de ellos Pero no son cosas de Dios Situaciones que se nos avecinan Ya teníamos latente esa cuestión del volcán Tenemos víctimas inocentes Les ha caído completamente la ceniza Esta es la cruda realidad de lo que nos ha pasado en esta mañana con el volcán Personeros de la alcaldía municipal en emergencia A evacuar, me imagino, gente de los cantones de Los Naranjos Vemos un señor lavando su vehículo El cual está cubierto completamente de ceniza El cual pues está cubierto completamente de ceniza En el centro escolar podemos ver la cerámica prácticamente cubierta de ceniza Esa ceniza que vino pues a alarmar a toda la población y suspender el festival de banda Este es nuestro jardín, el cual pues está completamente cubierto de ceniza Podemos ver las plantas, las hojas cubiertas de ceniza Las piedras ¿Qué onda? Dije todavía Esperate Bien, aquí está el señor director Es que todos los vendedores nos quedamos parados Bueno Estamos en la casa Bueno Estamos en la casa Eso es lo que nos quedamos Ahora Vamos a ver Vamos a ver Cúpula de la iglesia Completamente cubierta de ceniza Para mí no es una Tirando la vista más Mucha fecha Tenemos ya los cuerpos de socorro pues Haciendo pues su trabajito Evacuando gente Tomando Las medidas del caso Cuando desmayó una niña de la gimnasia Pues ya fue trasladada Pues a un centro De existencia Aquí pues mamazó Muy bien tranquila Del mercado Ella pues no se alarma De la situación Que está pasando Pero Ni modo Cada quien Con su forma De tomar las situaciones Venían a participar Pues al concurso de banda Un uniforme blanco Del instituto politécnico Pues bien manchado Del uniforme de ceniza Así que En otra oportunidad Será que lo veremos Aquí en En acción Están Repletos y cubiertos De De ceniza Ya la gente pues se dispone A A retirarse De su negocio Porque Terminó pues lo que Iba a ser pues una bonita fiesta La gente de la policía Nacional civil Pues en En estado de emergencia Ahorita pues Caminan las patrullas Para ver si evacúan Gente Que son los naranjos El cerro Color natural verde Hoy podemos verlo Gris Gris No tiene el mismo color De antes Y pues Parte de las situaciones Que se han dado En esta mañana Vemos a don Ricardo Pues que él En su modo Pues anda Alegre y contento Aquí vemos A don Ricardo Un poco alegre Pero Le ha caído La ceniza Ya no va a ir Las gradas del templo Pues están siendo Lavadas en este momento Por personas Altruistas Prácticamente Cubiertas De De ceniza Tenemos las niñas De la gimnasia Que no habían desayunado Y ahorita pues En la pupusería De la mamayita Se disponen a tomar Sus Sagrados alimentos Así que hasta la próxima Ojalá sea El próximo sábado Los esperamos Con este mismo entusiasmo Vehículo de Mario Aníbal Profietario de Canal 15 Queremos estar contigo Como él dice Así que Alabar ese carrito Mario Aníbal Ya Estaba preparado Mario Aníbal Ahí tenemos a su esposa Por ahí tenemos Una banda Que viene desfilando A pesar de lo que Ha sucedido Pues ellos vienen Quizás son de lejos Y Queriendo hacer Es esfuerzo Para no quedar Gracias por ver el video